Yo soy Macuco Gallardo Para ti maestro de maestros, Juan Gabriel Tú te pareces tanto a mí Y a mí no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Si me vas a abandonar y sé muy bien Ay, ¿por qué lo haces? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Tú te vas a ir con él La verdad yo no me opongo Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Que si me vas a abandonar Y sé muy bien Ay, ¿por qué lo haces? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Quiero indicarlo con mucho amor, con mucho respeto y cariño A este gran maestro de maestros Para nuestro Juan Gabriel Y las manitas arriba para Juan Gabriel Gracias, Juan Gabriel Gracias, Juan Gabriel Yo soy terrín de este homenaje con sentimiento y cariño Para qué me haces llorar ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Y cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si nunca, nunca había tomado Y menos Y menos ¡Ay, qué dolor! A mí es que nunca, nunca, nunca Había llorado Y menos Y por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te borras de mí Si sabes tú muy bien Y que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear Y al no saber de ti Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¡Salud, Juan Gabriel! Por ti Las manitas arriba Besame Aquí me tenés tan miedo Besame Besame Aquí me tenés tan miedo Besame Necesito un beso Vamos a darte un beso Vamos a darte un beso Besame Besame Cuando te doy comida Besame Me vuelvo loco Mira, besame Cuando te doy comida Besame Me vuelvo loco Mira, besame Y este es el pelo más Besame Besame Cuando te doy comida Besame Me vuelvo loco Mira, besame Cuando te doy comida Besame Me vuelvo loco Mira, besame Desespero más Necesito un beso Vamos a darte un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Que te quede, que te quede, que te quede A ver Homenaje a Juan Gabriel Gracias por estar con nosotros Gracias por cantar sus canciones Besame, besame Bebe, que te quede, que te quede, que te quede